Perú, Perú, Perú Perú, Perú, Perú Perú, Perú, Perú Perú, Perú Con las manos arriba levantas una sola palma subida en los pulmones Si no me busques, si no me llames En mi corazón me encontro tu amor Sigue tu camino, chavita Ya no me busques, ya no me llames Sigue tu camino, y yo por mío Ya no me busques, ya no me llames Sigue tu camino, y yo por mío Sigue tu camino, y yo por mío Sigue tu camino, chavita Sigue tu camino, y yo por mío ¿Será que no me amas o nunca me quisiste? Por eso es que te fuiste Sigue tu camino, y yo por mío Sigue tu camino, y yo por mío Arriba, currío ¡Arriba, currío! Sigue tu camino, y yo por mío ¿Qué ganas? Sigue tu camino, y yo por mío